Saludos, ¿qué tal señoras, señores? Bienvenidos a un nuevo encuentro digital aquí en La Cerca, en el que nos vamos a centrar en una cuestión, un ámbito muy específico que espero entre todos logremos conocer más en profundidad, más detalladamente, junto al protagonista que hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios. Saludamos ya a don José Luis Arias, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla-La Mancha. Buen día y bienvenido. Buenos días. Si se descuida nos pilla casi en la feria, no sé si le hubiese gustado más visitar la ciudad aprovechando algo así, ¿no? No hubiese gustado más, lo pasa que teníamos hoy la reunión y claro, no hubiese gustado por la fama que tiene la feria de Albacete precisamente, por el sentido ese. A otro año se la conoce. En cualquier caso, importante reunión hoy que imagino va a tener diversos asuntos a tratar sobre la mesa, ¿qué cuestiones van a estudiar o van a someter a debate? Bueno, hoy no es la reunión. Normalmente nos juntamos casi todos los meses el Consejo Regional y hoy sobre todo llevamos pues un convenio que estamos haciendo con Cosital, que es el colegio de interventores y secretarios municipales, de un convenio de colaboración en función para, pues estamos intentando llegar pues más que nada a homogeneizar y a poner un poco en contraste a todos los municipios de la región. Don José Luis, la crisis económica evidentemente ha afectado a todo el mundo, a todos los colectivos, pero de manera muy especial ha afectado y ha causado muchísimos estragos en el ámbito de la construcción. Esto inevitablemente habrá tenido, imagino, importantes consecuencias en el ámbito del colectivo que aquí representa. Me gustaría que me explicase pues cuál ha sido esa evolución hacia abajo y si ahora mismo se está notando ya ese repunte con la actividad. Bueno, la crisis ha afectado a nuestra profesión tremendo, ha sido un factor en los últimos años, ya llevamos, creíamos que habíamos tocado fondo y estábamos levantando, pero todavía no se ve un poco el resultado. Hay que tener en cuenta que nuestra profesión, la de arquitectos técnicos y aparejadores, siempre va un poco más retrasada que por ejemplo la arquitectura, dos arquitectos, porque claro, primero, lo que está clarísimo, primero hay que vender lo que estaba hecho, que hay mucho excedente de viviendas. Una vez esto, cuando ya esto, empezarán a hacerse proyectos, intentar hacer proyectos. Nosotros somos los directores de ejecución de las obras, o sea que nosotros entramos posteriormente a todo esto. En este momento pues la profesión de compañeros totalmente desempleados y una crisis total. Total. ¿Se puede decir que se ha tocado fondo o todavía queda tiempo? Pensamos que sí hemos tocado fondo porque menos no se puede hacer, la verdad, la verdad es esa. Las pequeñas cositas que hay ahora en función, que lo último que ha salido, la rehabilitación, eficiencia energética, tampoco mueve muchísimo trabajo para ser reales. Y vamos a decir lo más grave que al tocar fondo pasa una cosa que realmente pues ahora mismo la gente trabaja por un poquito de dinero. Casi, 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 por los gastos se está trabajando. Hay una bajada muy importante en los honorarios que ofrecen, pero claro, es ley de vida, la gente lo hace más generoso para sustituir. ¿Cuál ha sido la clave que nos llevó hasta esa situación? ¿Cuál a su juicio ha sido el error en el que en su momento caímos y en el que no deberíamos volver a caer? La clave como es la burbuja inmobiliaria está clarísimo. Demasiadas viviendas se hicieron. Lo que pasa que se vendían porque era una forma de la gente que invertía. No es que comprese su vivienda, que compraba muchas viviendas para hacer negocio. Porque todo se vendía y eso, hasta que llegó el momento que ya no llegó. Desde el Consejo de Colegios Oficiales, ¿qué se puede hacer ahora? Sobre todo en este último aspecto que me ha comentado del descenso de los honorarios que se ha producido. Imagino que desde aquí, no sé si tendrá posibilidad de luchar, cuando menos, por intentar defender de alguna manera unos mínimos de dignidad. Vamos a ver. Hace ya muchos años, ya que antes teníamos siempre unos horarios mínimos en los colegios profesionales. Hace ya muchos años que ya se eliminó esto. El gobierno español lo eliminó y además está hasta prohibido insinuar honorarios. Cosa que a lo mejor en otros países europeos, sabemos que por ejemplo en Alemania sí hay un horario mínimo establecido. Pero en España no es eso. La única forma que los colegios profesionales tenemos es eso, tener un horario mínimo. Pero ahora mismo, claro, aquí es lo que acuerde las partes. Los horarios es lo que fijen las partes. Una parte tú y yo te lo hago esto por cien y ya está. En este escenario que me está explicando, ¿quién lo tiene un poco más fácil? ¿Aquellos con experiencia ya, con muchos años de trabajo a sus espaldas o quizá los que llegan nuevos de las universidades? No realmente se quedaron con trabajo los que menos horarios de oferta. De igual la experiencia que tengas. Hombre, hay cosas muy específicas. Hay cosas muy específicas. Digo yo, por ejemplo, pues no sé, informes judiciales, peritaciones judiciales y estas cosas. Si vas a buscar siempre, cuando ya te juegas una cosa, vas a buscar a una persona con experiencia. Pero las cuestiones de obras, ahora mismo, realmente, pues eso, se está quedando la gente, pues eso, el que oferta menos. Así de claro. Y así de triste. Un mejor postor, ¿no? Claro, y no es que tenga... Claro, esto va en perjuicio de la obra misma. Porque, claro, ahora ya no ofreces calidad de tus servicios, sino lo que tú quieres cobrar. Así de claro. Y así de triste, claro. ¿Eso luego tiene su traducción en los precios de mercado o, sin embargo, no es así? No, no, no. Por supuesto, los precios de mercado bajan muchísimo. Hace años. Pero quizá no en la misma proporción. Pero, no, 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 no. Nosotros, ahora mismo, es un trámite más, es un trámite más que nos cogen, que tiene que pagar eso y, claro, después ya más si te exigen mucho, pero... Y después tenemos además nuestro problema que haya en la obra, después de cualquier patología, lo que sea, ahí no, vale, ahí el juez llega y da igual lo que hayas cobrado, lo hayas cobrado. Tú eres responsable. Don José Luis, ¿cuál es la composición del Consejo de Colegios Oficiales y, sobre todo, qué objetivo es para sí? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos... En Castilla-La Mancha tenemos un Consejo Regional. Está formado por las cinco provincias. Como miembros de ese Consejo Regional forman parte los cinco presidentes de las cinco provincias, más un secretario y un tesorero. Después, cada provincia tiene... O sea, cada provincia tiene su propio colegio. Cada colegio... Bueno, eso va en función de estatuto de cada colegio. Por ejemplo, el de Ciudad Real, por ejemplo, que es el que yo soy presidente, pues está la comisión ejecutiva, que son cuatro personas. Es presidente, tesorero, contador y secretario. Y después tenemos unas vocalías. Tenemos cinco vocalías. En función... Cada colegio, pues, coge por una vocalía formación. En lo que... Vamos, tenemos... Normalmente en los colegios vamos a intentar la formación continua de los colegiados, la defensa de la profesión, por supuesto, y buscar trabajo. Ahí tenemos también bolsa de trabajo. En función de dar un poquito de colaboración a lo que quieren los colegiados. Realmente los colegios es una agrupación de profesionales y lo que se trata de hacer, lo que quieren los colegiados de cada colegio, quieren del colegio. Así de sencilla. Se les cobra una cantidad fija al mes, una cuota de colegiación. Y después está, pues, igual que todo. También hubo... Hace años salió un decreto nuevo de... También que nos obligaba, pues, a cambiar un poco lo que son las tarifas colegiales, vamos a llamarlo así. Que lo que tenemos que cobrar las tarifas oficiales es, por el trabajo que presenta el colegiado, lo que realmente cuesta hacerlo. Pues en ese sentido... Digo en ese sentido porque han bajado mucho las tarifas colegiales, por supuesto, y tenemos que bajarla más porque tal como está la situación de los colegiados, los colegios estamos intentando supervivir un poquito. Casi, casi... Por supuesto que no tenemos nada de ingresos superfluos y es solamente lo que cuesta el colegio intentar con lo que pagan los colegiados, intentar... Atender esas cuestiones que le reivindican desde quienes están integrados en los colegios. Subrayaba esa faceta importante de formación continua por parte de los colegiados. En este sentido, pues, ¿en qué os implicáis? Imagino que mantendréis estrecha colaboración con las universidades. Explíqueme cuál es esta... Sí. Normalmente, con todas las universidades, intentamos ofrecer todo lo que pueda siempre que la universidad pueda hacer. En los últimos años, sí, los colegios hemos estado precisamente con la Universidad de Cuenca. Hicimos un... Hemos hecho... Bueno, ha habido el cambio de lo que era la universidad con el grado nuestro. Ahora ya, pues, nos llamamos... Bueno, llamamos ingeniero de edificación. Aquí, en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Cuenca. Pero hay también problemas con el título ese. Entonces, formamos un convenio con la universidad y hicimos los cursos de adaptación al grado de todos los colegiados. Es el sentido de lo más importante que hemos hecho con la universidad ahora. De todas maneras, estamos abiertos en todo ese sentido y después, pues, bueno, los cursos, los cursos que estamos dando últimamente, pues, toda la nueva legislación que está saliendo en el sentido por el Ejecutivo Energético, las ITES, las Inspecciones Técnicas de Edificios, que, por cierto, en los colegios de aparejadores estamos teniendo una relación muy importante con los ayuntamientos que están implantando las ITES. Se está hablando mucho en estos últimos meses, precisamente, de este asunto aquí en Albacete, pues, después de esa obligatoriedad por parte de los edificios con más de 50 años de someter el inmueble, pues, a esa revisión, a esa ITE. Algunos, por ejemplo, desde la oposición han venido denunciando reiteradamente que la gente no estaba lo suficientemente informada de si tenía o no que hacerlo y de cómo, a quién acudir, etcétera. ¿Vosotros habéis notado en el colectivo esa desinformación? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que es una cuestión de cultura, vamos a llamarle popular, ¿no? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a la ITV del coche, por nuestra propia seguridad. Y lo que hasta ahora no está habíamos generado. Comprábamos una casa y eso parecía que era... Eso no había que tocarlo. Mucha gente está pensando que la ITE es un impuesto que quieren hacer los municipios y no es realmente así. La ITE es una inspección técnica del edificio, como dicen, va a revisar las partes más importantes del edificio. No solamente ya por la propia seguridad de la gente de fuera, sino por la propia seguridad de la persona. Además, es que puedo ahorrar dinero a los propietarios de las viviendas. ¿Y qué consisten estas inspecciones? Las inspecciones, vamos a ver, están troncadas siempre por cuatro grandes bloques. Es la envolvente del edificio, la cimentación, la cubierta, instalaciones. Claro, si tú haces una inspección y detectas un problema con ello, te puede ahorrar dinero. No es lo mismo coger una tubería de agua que está a punto ya de reventar las tuberías antiguas que poníamos. Si tú antes detectas ese problema, la cambias, no te va a formar una humedad en la vivienda que te puede hacer una patología mucho más importante. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Igual lo mismo que sea con un coche. Cuando llevamos un manguito, te cambias un manguito y esos son dos duros. Pero si el manguito se te pasa a 190 kilómetros de velocidad, a ver lo que pasa. Es lo que tenemos que ver. ¿La gente no está informada? Pues sí, no está informada. Yo creo que es una cosa, pues cuesta dinero, claro, cuesta dinero. Eso cuesta la revisión, eso cuesta dinero. Si se hace bien, claro, que son todas las picarejas que hay. Que hay muchos compañeros que ofrecen ITE por cuatro duros. Una ITE cuesta dinero hacerla, para hacer una revisión. Y muchas veces habrá que hacer cartas y para ver los problemas que pueda haber. ¿Cómo se puede informar debidamente a la gente sobre esta cuestión? Que es obligatoria, hay que hacerla. Sí, sí, es hacer reuniones. Yo digo que en Ciudad Real hemos ido haciendo reuniones por los barrios. Citábamos a tal barrio y demás que le tocaba. Porque Ciudad Real lo que ha hecho, no sé cómo lo ha hecho en Albacete, pero en Ciudad Real sí ha dividido, no directamente todas las viviendas de 50 años, han pasado en ocho años, ha dividido por grupos. Y entonces lo que hace todos los años, a finales de año, a diciembre, saca un listado de las que van a pasar la ITE ese año siguiente. Entonces el Colegio de Igualdad de Aparejadores, hemos colaborado en el sentido ese que yo he ido varias veces a dar una charla y a explicarle lo que era la ITE. La gente, hay que hablarle, claro. Lo que no puede decir, a partir de este año, le tendría que presentar a usted la ITE si positiva o negativa. Eso no, hay que ver de lo que es realmente. Apuntaba que precisamente esta cuestión ha supuesto importantes colaboraciones con los ayuntamientos. ¿De qué manera han llegado esas...? Nosotros hemos estado, por ejemplo, en Ciudad Real, que es lo que más conozco, nosotros hemos colaborado hasta en el reglamento de las ITE. Empezamos a hablarle, hemos estado reunidos con los técnicos municipales y hemos redactado hasta las citas. Dentro de las funciones del Consejo de Colegios Oficiales está también la de mantener ese tipo de convenios de colaboración con distintas administraciones. ¿En este sentido se ha notado también un descenso en la actividad o por el contrario se ha recurrido más a ustedes? No, vamos a ver, nosotros siempre estamos ya a manos justas independientemente del convenio de colaboración tanto con la comunidad autónoma nuestra o bien con los distintos municipios. Estamos abiertos. Realmente, últimamente, pues estamos haciéndolo colaborando, lo que pasa que ya, pues, altruitamente, me refiero a que no hay dinero para convenios en ese sentido. Últimamente, hemos firmado un convenio con la FEN, con la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha. En el sentido de ese convenio va dirigido un poco en ayuda a urbanismo y un poquito de colaboración con ellos. En lo último, hace poco, hace dos años, terminamos también un convenio con la Junta de Comunidades para información, eran oficinas móviles para la rehabilitación. Íbamos informando de las posibilidades que podían tener para la rehabilitación. Ahora, el mes pasado, salió el último plan de vivienda, el sexto plan, que va dirigido sobre todo a la rehabilitación. Estamos en conversaciones ahora mismo con la Junta de Comunidades para hacer algo parecido. Nosotros estamos abiertos siempre a todo tipo de colaboraciones, porque, de otras cosas, los colegios están para eso. ¿De qué manera todas estas cuestiones que están saliendo en la conversación, en el tema de la rehabilitación, de la eficiencia energética, de las ITES, están viniendo un poco a transformar la actividad propia que puedan venir desempeñando ustedes? Imagino que ha sido un modo de adaptarse a esta nueva situación, que ha sido consecuencia de la crisis. Sí, lo que está clarísimo es que nosotros lo principal que teníamos en los últimos años era la dirección de obra. Eso no hay ahora. Y ahora, por lo que se está haciendo eso, haciendo informes ITES, haciendo informes de eficiencia energética y los posibles proyectos que salgan de rehabilitación. Se está trabajando prácticamente. Y las poquitas, porque ahora mismo lo que se construye, son viviendas, viviendas, pero vamos, el que compra un terrenito se hace su propia vivienda. Eso es lo que hay ahora mismo. ¿Cómo funciona lo de la eficiencia energética y eso? Pues, regular. Vamos a ser claros. Porque quizá también un poco de desconocimiento en esto. Pues pasa lo mismo que hemos hablado antes de las ITES. También lo de la eficiencia energética, ya sabemos que ahora mismo, tanto las viviendas nuevas como las viviendas que se vayan a alquilar o que se vayan a vender de segunda mano, no necesita previamente el informe de eficiencia energética. Pues aquí hay muchas cosas, pues, pues lo listo, vamos a decirle dos. Hasta lo ofrecen por internet por 40 euros. Pero sin ir a ver la vivienda. Pero vamos a ver, señor, cómo vamos a hacer un informe de cómo está una vivienda sin verla. Ahí le pasan por internet. Yo me meto muchas veces por internet y ves que le mandan los metros cuadrados de las características de la vivienda y ya te mandan. Que después valga o no valga, no vale para nada. ¿No hay ninguna manera de perseguir ese tipo de actividades ilegales? Hombre, siempre hay panadería para perseguirlo. Pero será complicado detectar. Vamos a ver, ahora mismo, la Junta de Comunidades, porque esos informes sí te tienen que pasar por un registro, que lo lleva la Junta de Comunidades. Hacen chequeos de vez en cuando. Yo sé que ahora mismo en Madrid, por ejemplo, han puesto una sanción a un técnico porque han comprobado... La eficiencia energética da una letra, que es en función de la calidad que tenga, ¿no? De las pérdidas que tenga. Y han hecho un chequeo y a un técnico la han pillado que no era la letra que había certificado. ¿Cómo se puede hacer? Pues haciendo eso. Nosotros como colegios profesionales no podemos hacer nada en el sentido así. No tenemos ni recursos ni competencias. Eso las administraciones que lleven en el sentido, eso es como lo que tiene que hacerlo. Y exigirlo muchas veces, porque muchas veces también hemos detectado de que se advierte la obligatoriedad de tener el informe de eficiencia energética, pero no se constata de que está ahí. ¿Y qué puede ocurrir si se detecta que no está? Que una vivienda carece de... Vamos a ver, cuando me refiero a eso no quería decir los nombres, pero eso es a la firma de las escrituras. A la firma de las escrituras es obligatorio de tener el informe ese. Pero hay que verlo, comprobar lo que está. No se puede vender sin eso. Así de claro. A nivel de eficiencia energética, ¿cuál es la salud, podríamos decirle así, del banco de viviendas que tenemos en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha. Estamos en el límite. Bueno, vamos a ver, se mejoró mucho con la entrada en vigor, por ejemplo, del código técnico. En el código técnico yo obligaba una serie de requisitos a la construcción de que iba en beneficio de la eficiencia energética. Anterior, pues, por lo que se podía. Ahí viviendas mejores hechas y otras mejores hechas. La eficiencia energética es sencillamente tan sencillo de que no haya pérdidas ni para fuera ni para adentro. Lo que estamos haciendo es lo que intentamos que la energía no se malgaste, vamos a llamarla así. Por ahí viviendas mejores, aisladas. Y, por ejemplo, una cosa que obligaba el código técnico en el sentido de que era la ventana, el tipo de ventana de una calidad muy superior a la que se ponía antes con rotura de puente térmico o de una serie de que no podía haber pérdidas. Últimamente, pues, estaba naciendo la vivienda en el sentido mucho mejor energía energética. Antiguamente, pues, ahí, por supuesto, muchas pérdidas. ¿Qué reto se marca ahora mismo en el corto y medio plazo para ir mejorando conforme sea posible la situación del colectivo? Pues, nosotros, pues, estamos en eso intentando buscar alternativas de trabajo. Vamos a ver. Lo que sí está clarísimo es que nuestra profesión tiene que cambiar. Nuestra profesión tiene que cambiar en el sentido de que yo creo que nosotros estamos preparados porque tenemos los conocimientos técnicos y conocemos el entorno. Nosotros tenemos que ir más bien a ser unos gestores importantes técnicos. Yo pienso eso, yo os lo digo a todos los chicos jóvenes últimamente. Entonces, nos tenemos que olvidar de ir a la obra nuestra, de echar un vistacito e irte. Nosotros tenemos que ser como un técnico de cabecera, más bien para un señor, un promotor que quiera hacer lo que sea, o vamos a ver, una promoción de vivienda, lo que quiera. Que lo podemos aconsejar bien. Yo creo que en el sentido ese tenemos que especializarlo en el sentido. Y ver, pues, que uno, según esta persona, hable con nosotros, le aconsejemos y que vea que es factible hacer lo que quiera hacer. Mejor que meterse un poco en la aventura. Yo creo que es lo más importante de nuestra profesión lo que tenemos que hacer. Porque además, últimamente, pues, hay muchas... Es lo que pasa en estas cosas, esto es la ley de la jungla. Todo el mundo, aunque lo teníamos un poquito regulado en nuestra profesión, con la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, pero ahora todo el mundo, como no hay trabajo en ningún sitio, todo el mundo quiere estar detallada de todos los sitios. Y me refiero, pues, a ingeniería, estas cosas, que quieren cogernos trabajo nuestro, que teníamos reservado. Y parece ser que las cosas van un poquito en el sentido. Cada vez las líneas que separan las competencias entre unas profesiones y otras dentro del mismo ámbito, ¿están más difusas? Sí, desgraciadamente yo creo que sí. Sí, se están enlazando muchas cosas. Es una de las luchas que tenemos los colegios profesionales en el sentido S, que muchas veces, pues, claro, los proyectos que hacíamos ahora los hacen mucha gente. Y se los admite. Otra cosa que hay, pues, antes, teníamos, estaba muy bien, pues, por el visado profesional que teníamos, cosa que los visados ahora ya casi son escasos. Muy escasos. Y ahora mismo, pues, entran de todo. Y estamos en mano, pues, del que admite ese proyecto. Esto, si es una persona, está habilitado para hacerlo o no hacerlo. Desgraciadamente va así. ¿Cuántas personas pueden estar ahora mismo colegiadas en Castilla-La Mancha, en las diferentes provincias? Bueno, vamos a ver, pues, aproximadamente uno, el que tiene menos es Cuenca, obviamente, porque eso, entre los 300, 350, aproximadamente, por cada provincia. Y, entre todos, imagino que el pesar de una situación que se hace cada vez más complicada. Sí, sí, desgraciadamente. Hombre, lo que sí estamos detestando, una cosa de lo complicado de esta profesión, que antes, para estudiar aparejadores en la media de las diversas universidades, había mucha gente que quería estudiar y no podía estudiar, porque estaba cerrado, vamos, las plazas. Y, últimamente, cuando estamos detestando en las diversas universidades, sobran plazas para estudiar todo lo que quieras. Los chicos jóvenes lo están viendo. Están viendo que ahora mismo está, pues, complicada. ¿Cómo se ve también ese panorama de la juventud en este ámbito? Porque todos, pues, estamos ya cansados, en cierta manera, de ver, pues, gente joven, bien preparada, con titulaciones que acaban trabajando, con suerte, en algo que ni siquiera tiene nada que ver con esa cuestión. En los últimos meses yo conozco a muchos chicos jóvenes que han ido, pues, buscándose en el extranjero un poco la vida, sobre todo en países nórdicos y del norte de África. ¿Allí hay oportunidades? Hay oportunidades, lo que pasa es que no es todo oro lo que reluce. Yo sé mucha gente que ha tenido que ir allí y además están cobrando nada, prácticamente, y trabajando, pues, todas las horas del día. Pero aquí ni siquiera eso, ¿no? Aquí muy poquito, aquí muy poquito. Chicos jóvenes, pues, muy poco. Yo, precisamente, tengo un hijo que terminó hace ya tres años, pues, el pobre, pues, haciendo, por lo que hemos dicho, pues, a ver si les sale algún mes un certificado y poco más, y no hay nada más. Esta es la cosa muy complicada. Don José Luis, muchísimas gracias por haber venido, habernos contado de primera mano cuál es la situación que esperemos, y seguro tendrá que ser así, poco a poco vaya remontando. Esperamos que sí. Vaya remontando. De todas formas, quiero agradecer a la CERCA por la entrevista que me habéis hecho, porque, además, nos cuesta un poco explicar la situación. A lo mejor la sociedad cree que somos unos privilegiados, no somos unos privilegiados. A veces pasa mucho eso. Sí, y creo que somos unos trabajadores más de la construcción, porque siempre se habla de los pobres albañiles y demás que están todos en el paro. Estamos nosotros en el paro, igual, igual. Pero con una cosa, que nosotros no podemos estar en el paro, que es lo más triste. Y cuando digo no podemos estar en el paro, porque no podemos estar, tenemos que estar dado de alta para, si sale cualquier cosilla, poder hacerla. No podemos, porque claro, si, espérense, que nos sale una cosa, ahora nos vamos a dar de alta otra vez. No, se lo dan a los que están al lado. La situación es complicada y muchas veces ocurre eso, que se piensa de una determinada manera generalizada sobre un colectivo y rascando descubrimos que ahí se esconden muchas dificultades también para ellos. De manera que, si esto ha servido para dar un poco a conocer cuál es la situación, pues satisfechos nos quedamos. Y desde aquí les deseamos, sobre todo, que poco a poco consigan ir consiguiendo abrir un camino de nuevos proyectos. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted. Don José Luis Arias Moreno, él es el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de aquí de Castilla-La Mancha. Nos ha pintado esta situación complicada que también ellos están viviendo, como todos los colectivos, pero de una manera muy especial porque sabemos que la construcción ha sido uno de los sectores que más se han visto afectados por la crisis económica. Así que de su mano, pues ya saben, perdón, les recordamos que cuantas veces quieran pueden ver esta entrevista a través de www.lacerca.com. Gracias. Gracias.